Hola amigos aquí Overprime reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers, Titan Returns, Prime Wars Trilogy, Repugnus y Solus Prime Wow amigos pues bueno ya por fin tengo esta figura en mi colección y verdaderamente vaya que estoy contento ya que esta figura me la facilito este Humberto Así que Humberto muchísimas gracias. Bueno amigos pues aquí tenemos ya por fin a Repugnus y ya con esto tengo por fin a los tres Monster Bots Y bueno realmente es un remoldeado de este Twin Inferno y después a Grutesc y ya nuevamente pues reutilizan el molde hasta cierto punto con Repugnus Y bueno amigos pues aquí podemos ver a este personaje que realmente vaya vaya que me ha agradado muchísimo la apariencia que tiene Y podemos ver que bueno pues su modo alterno es un tipo de insecto, una mantis extraterrestre por decirlo de alguna manera Y bueno pues ahí podemos ver sus tenazas, bueno sus picos tipo mantis Podemos ver que aquí tiene sus colmillos, podemos ver sus enormes ojos y bueno pues podemos ver ahí sus patas y sus uñas que están pintadas en un color este gris Este mate y bueno pues la figura realmente tiene una cantidad muy variada de colores Podemos ver que hay color este café, hay blanco, hay amarillo, hay rojo, hay gris metálico, hay color verde Bastante bonito sinceramente esta figura vaya que tiene muchísimos colores En lo cual también pues hace que cualquiera voltee a ver la figura Y bueno pues como saben pues en esta exclusiva pues nos dan a este Solus Prime que pues bueno vamos a verlo rápidamente Y pues bueno ahí podemos ver que las aplicaciones de pintura no fueron tan buenas en esta ocasión sinceramente Pero pues realmente me agradó muchísimo podemos ver que la mayor parte del cuerpo está en un color este gris mate Podemos ver que la figura realmente está totalmente en un color translúcido Pero pues bueno la pintura que le colocaron pues fue para yo creo que ahorrarse algunas cuestiones de la pintura No pintaron el rostro desafortunadamente y pues bueno aquí podemos ver este su pues en lo que realmente este es un tipo de Matrix Por decirlo de alguna manera y pues ahí podemos ver el símbolo que tiene Y pues bueno como saben pues nada más hay que colocarlo así tipo este Titan Master Y pues de ahí tenemos a Solus Prime el cual lo podemos colocar en alguna de las figuras de la línea de este Power of the Primes Es muy muy bonito sinceramente Bueno amigos pues vamos a continuar con este Repugnus Y bueno amigos bueno realmente este pues Solus Prime pues ya no tendría realmente nada que hacer en mi canal Pero bueno en este video pero bueno Muy bien amigos y pues como podemos ver este las este las articulaciones este son este algo variadas Un poco limitadas pero no importa podemos ver que ahí puede subir y bajar este sus pinzas Que bueno es una articulación que tiene que es de ball joint también podemos subir sus brazos de cierta manera Puede hacerlo también de esta forma así y así muy bonito También los pies los puede mover de arriba hacia abajo los puede levantar también lateralmente Como podemos ver y hay articulación en la rodilla lo cual me agradó bastante de la figura Y bueno también podemos ver si hacemos un acercamiento A su rostro Ahí me moví la cámara Ahí está Ahí podemos ver su extraño rostro de insectoide Vean nada más Sus enormes ojos de color verde Sus pinzas que tiene este cerca de la quijada Podemos ver ahí los colmillos También puede este cerrar Y abrir la boca Como pueden ver muy bonito Y bueno podemos ver que en la parte de arriba de su cabeza Está el escudo autobot muy muy bien aplicado Muy bien Ahora si nos vamos rápidamente a la parte de atrás Vamos a hacer este review lo más rápido posible para no tardarnos tanto y que se extiende innecesariamente Pues podemos ver que aquí esto fungiría como sus alas Pero realmente sabemos que estos son sus armas que están en un color café Y es un verde translúcido bastante bastante bonito De hecho este tipo de color verde no lo veía desde Transformers Energon Esa antigua línea Realmente que buenos recuerdos Y bueno pues vamos a retirar este sus Sus armas Que nos van a estorbar un poquito para la transformación Están un poquito apretadas Y bueno amigos pues aquí podemos ver Ay ya se cayó Ahí está Y bueno aquí podemos ver sus armas Sus cuchillas que realmente se ven bastante increíbles Espectaculares para mi gusto Y bueno como saben en la línea Titan Returns Pues podíamos unir las armas en una sola Y podíamos crear una sola arma O podemos colocar ahí A un Titan Master O en este caso un Prime Master Para que pueda Este Utilizar el arma Como Un tipo de vehículo Ahí está Ahí lo podemos ver Vamos a hacer un lado a Repugnus Y pues bueno Ahí podemos ver prácticamente Este Que si ustedes quieren pueden utilizar Como un tipo de deslizador O algún tipo de nave O un tipo de arma Como ustedes quieran La imaginación Este es Ahora si que el límite Y la verdad se ve bastante Bastante bien Muy bien ahora si Vamos a seguir con Repugnus Muy bien amigos Pues como saben pues Al ser de la línea Este Titan Returns Pues tiene a su Titan Master Aquí guardado en el pecho Así que vamos este A abrir el pecho Así de esta forma Y podemos ver ahí Dentro de la cabina Que está Este Su Titan Master Llamado Dastar Aquí está Vamos a hacer un acercamiento Y pues Dastar Tiene Una apariencia Este Su rostro No sé si alcanza a ver Ahí se ven unos colmillos Ahí se ven sus ojos Realmente aquí como que Hasbro no le echó muchas ganas Este en el detalle De la pintura No detalló el rostro Como lo hizo con este Grotesque Desafortunadamente Pero pues podemos ver Que aquí está el color amarillo Seguido del color café Y un poco de gris Este Mate oscuro Bastante bonito Y ahí podemos ver el rostro De este Dastar Que pues ahí podemos ver Este su Su nariz Sus colmillos Y sus ojos Muy bonito Y podemos ver Que ahí tiene Sus garras En sus pies De este Dastar Pero a mí Pues su nombre Me suena como si fuera Bastard Este Nomás hay que cambiar La D por la B Y pues ya Se imaginarán Y bueno pues ya saben Lo convertimos Este en el Headmaster Y pues aquí tenemos Ya la cabeza De Repugnus En modo robot Muy Muy bonita Sinceramente Me agrado bastante Increíble Muy bien amigos Pues una vez visto esto Ahora sí Vamos con Repugnus Y vamos a comenzar Con su transformación Que realmente No es Nada Del otro mundo Nomás vamos a elevar Nuevamente La cámara De hecho ya Nomás me falta Una figura Para poder armar Este La La imagen Ya para tener Este Counter Y pues bueno Muy bien amigos Pues vamos a comenzar Con la transformación Como les decía No es nada del otro mundo Así que voy a empezar Con sus piernas Así que me voy a ir A esta parte Voy a levantar Un poco Vamos a separarla De esta manera Así Y ahí está Levanto un poco Ahí está Ya por fin La separo Ahora lo que voy a hacer A continuación Es que vamos a mover Estas piezas así Así Y ya saben Vamos a hacer Esto así Y así No están viendo nada Disculpen ustedes Entonces hacemos La pata así Recuerden Es lo mismo Exactamente De lo que es Este Este Twin Inferno Este Y este Grotesque En las patas En la transformación De las patas Las colocamos así Rotamos así Colocamos así Rotamos de esta manera Así y así Y ya tenemos Sus pies total Y absolutamente Transformados Vean 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 Se ve bastante bien Ahora lo que vamos a hacer En cuestión aquí De sus brazos de insecto Lo que vamos a hacer Es que vamos a guardar Las piezas de esta manera Así y así Muy bien Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer A continuación Es que Vamos a rotar Estas piezas así Las vamos a hacer así Las vamos a colocar así Como pueden ver Ya hacemos lo mismo Ahí se ve el escudo Autobot Lo vamos a rotar De esta forma Así Y después así Y antes de que se me olvide Porque ya se me estaba pasando Hago un acercamiento Y miren Aquí hay unos postecitos Ahí hay unas ranuras Y tienen que encajar Ahí exactamente Ahí está Muy bien Ya encajó Ahora vamos del otro lado Ahí está Muy bien Ya encaja Y pues ya tenemos La parte de su pecho Transformada Ahora nos vamos a ir A la parte de atrás Y aquí están sus brazos Así que los vamos a separar De esta manera Así Y así Muy bien Vamos a sacar de una vez Las manos Las hacemos así Las hacemos así Perfecto Ahora rotamos 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 Que se vean los pernos Vamos a bajar De esta manera Así 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 Ahí está Ya lo tenemos Casi transformado Con ese enorme cabeza No sé por qué Me recuerda a un Gobot Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a separar La cabeza De esta manera Y esta se va a convertir En su mochila O su backpack O como le quieran decir Y ahí está Perfecto Ya quedó Amigos y amigas Pues ya tenemos Casi transformado A Repugnus Déjenme ponerlo bien Perfecto Ahí está Muy bien Ahora vamos a agarrar Este a su Titan Master A Dust Tart Y lo vamos a colocar En la cabeza Digamos Vamos a colocar Su cabeza En su cuerpo Y amigos Y amigas Ya tenemos A este Repugnus Total Y absolutamente Transformado Y déjenme decirles Que es una muy Muy bonita figura Yo sé que es el remoldeado Pero la verdad De este remoldeado Vaya que si lo supieron Aprovechar hasta cierto punto La verdad me encantó Este Como utilizaron Los brazos del insecto Para convertirlo Este En su brasier Digo este En su pecho Por decirlo de alguna manera Y pues está Muy 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 bien Aplicada la transformación Muy bien amigos Pues ahora vamos a checar Este su arma La cual me encantó Muchísimo Sinceramente Podemos darle Mucha variación al arma Vamos a quitar A este Solus Prime Que pues bueno Realmente ya no tiene Mucho que hacer Dentro De esta línea Bueno Dentro del video Ahora Podemos separar Bueno Teóricamente Estas armas Las armas Así las podemos dejar Y colocárselas En su brazo Ya sea Izquierdo Derecho Yo normalmente A mi me gusta Ponérselo en el brazo Derecho Pero Para hacer esto Prefiero guardar Su puño De esta manera Y vamos a aprovechar Los dos postecitos Que tiene aquí Para Que encaje Aquí Y aquí Muy bien Entonces Para hacer esto Vamos a separarlas De esta manera Las conectamos Así La conectamos Así Así De esta forma Ahí está Y ya tenemos El arma De Repugnus O sea Bueno Ya tenemos Sus cuchillas De esta manera Y ya está Listo Para el combate O sea Una cuchilla Doble La verdad Me encantó Muchísimo Vean nada más Vean nada más Está genial Ahora Vamos a separar Nuevamente Las armas Y ya si nosotros Queremos Podemos colocar Sus cuchillas Así Y así Para que ya esté Listo para el combate Y ustedes Lo puedan Posar De la manera Que les Quedan O que eran Ustedes Más conveniente La verdad Se ve Bastante genial Con sus cuchillas Otra cosa Que pues bueno Yo llegué a hacer Con la figura Y que me agradó Muchísimo Es que Retiro Esta cuchilla Y ya si quiero La voy a La voy a Le voy a elevar Un poco Bueno Ya me pase Un poco Bueno a ver Me está fallando Un poco El cálculo Ahí está Ahí está Ya quedó Y pues Puedo utilizar De cierta manera Su cuchilla Para crearle Una lanza De doble cuchilla Lo cual me agradó Bastante Vean nada más Amigos Esto está genial Sinceramente Por eso me gustó Tanto esta figura La verdad Vean nada más Ya está listo Para el combate Ahí está Muy Muy bonito Sinceramente Bueno Y ya si nosotros Queremos Así como ocurre Con este Twin Inferno O este Crossfire Como le quieran decir Y este Grotesque Podemos colocar Las cuchillas De este De este Repugnus Este aquí En su espalda Creo que van así Van así Van así Van así Así van así Bueno aquí hay Perdonen ustedes Aquí están Un postecito Y vamos a usar Ese postecito En esta ranura Lo vamos a colocar De esta forma Ahí está Lo mismo hacemos Del otro lado Ahí está Ahí está Y ya tiene Sus cuchillas En su espalda Que incluso Aparecen también Sus alas De insecto Y la verdad Se ve Bastante Bastante bien Me encantó La figura La verdad Muy bonito Ahora Como saben Este En la línea Titan Returns Ya había salido La cabeza De Repugnus Pero también salió Este en versión Takara Tommy Y bueno pues Este que era Del eje 48 Este que es Brown Y la incluía Así que pues Aquí la tenemos La cabeza De este Repugnus Que creo que Esta es la correcta Entonces Igual Podemos quitar Este a Death Star Y poner Así que A Repugnus Porque al final Cuentas el Titan Master Se sigue llamando O el Headmaster Se sigue llamando Repugnus Y pues bueno Ahí ya lo tenemos Con la otra cabeza Que debería ser Realmente la La oficial Como debe de ser Vean Se ve bastante bien Así Ahora con El visor azul Vamos a hacer Un acercamiento A su rostro Para que ustedes Puedan ver Las diferencias Ahí está Ahí podemos ver Este su Su cabeza Aquí tienen Las dos Versiones No sé cuál les Agrade más Sinceramente Yo creo que Con cualquier cabeza Se ve bastante bien Aunque desafortunadamente Esta es la versión Este Takara Y pues bueno Ya saben que Pues teóricamente Hasbro Nunca se Nunca se caracteriza Por hacer las cosas Correctamente Pero bueno Vamos a retirarle Ya la cabeza Ahí está Pues bueno amigos Realmente Es Una figura Es una exclusiva Si pueden Conseguirla O solicitarle Solicitársela A algunos de sus Dealers de confianza Háganlo Créanme No se van a arrepentir Si algunos de ustedes Ya tienen a Grotesque Este Créanme Y ya tienen a este Twin Inferno Pues esta figura No debe de faltar Para que ya tengan A la triada De Monster Bots Y Realmente Pues este Aprovechen ahorita Posiblemente Grotesque Sea una figura Un poco más difícil De conseguir Y un poquito Más elevada De precio Pero Yo creo que Vale mucho la pena Que adquieran Estas figuras Pues bueno amigos Sinceramente Ya se alargó Este review Este Si tienen la oportunidad De adquirir esta figura Háganlo Créanme No se van a arrepentir Es muy buena figura Ya con esto Se completan Los Monster Bots Si a ustedes No les gustó La figura O la línea De Titan Returns Que lo dudo mucho Pues como siempre digo No malgacen su dinero Y déjenla pasar Muy bien amigos Pues esperen Las próximas reviews Así que Este es Repugnus Con Solus Prime Y sin más que decir Over Prime Fuera Bye Repugnus Solus Prime Solus Prime Es Están De Sur A Están Hola